Es Jaldilla, papá del papá de los helados, suave, calmado, ay, ay Muy buenas, muy buenas para todas estas banditas, ¿cómo andan por ahí? Muy buenas, muy buenas para todas esas banditas, ¿cómo andan por ahí? Hoy retomamos un camino que arrancamos hace ya un par de meses, el camino de la ardillaneta, papá Se te cayó la cédula, Perry, dejá la culebra del lado, esto es puro, la creo, el máster del malandreo Vamos con I am the master, una de las primeras que me recomendaron de este Perry Que ya no nos acompaña, pero que dejó un legado que es imborrable Así que nos metemos de lleno, no le damos más vuelta, vos le vas dando like, suscribiéndote al canal del uruguayo Así como a vos te gusta, y en conjunto hacemos, Perry, el desvanecimiento, claro que sí Si llegaste hoy al canal, vas a ver que esta es una fija, ¿con qué rima fija? Vamos para allá Perry manija a conocer este tema Voy a Snoop Dogg Gangsta rap venezolano, Perry Da Le dije que dejaran de lado a la culebra, que vivieran tranquilos Y él matando chiguita y culebra, no, no, necio Muy Snoop, muy de la época de Nigga With Attitude Va a ver Oh 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 Uy, esperando a que el venao salga en la hora de los venao Como aprendimos ahí con Simón Dí y a Perry Tenemos que ver juntos Perry la tiradera entre Reque y MC Ardilla Esa no se nos puede pasar I am pure homeroom, I'm you beautiful I am like a Ferrari, I'm you like a Renault Yo soy el cazador y tú eres mi venado I am in the master, people call it on the ground I am pure homeroom, I'm you beautiful I am like a Ferrari, I'm you like a Renault Yo soy el cazador y tú eres mi venado Permiso, no pido mil bendiciones Recibo tanto talento, exhibo y realidades Escribo lo que yo vivo, lo digo antes de decirlo, lo mido Para no lastimar a nadie, en todos son bienvenidos a mi mundo ¿Dónde tú serás el visitante? Apenas escucha la music y escuches a este cantante Un poco al amante de pronto, pero a todos asombro No es acto para tonto, o lo pongo a girar como trompo Evita lanzarte conmigo, evita el tiro en el ombligo No digas que eres enemigo y evítete ese castigo O al menos que quieras ser castigado de otra manera A punta de espada, cuchillos o filosas, tijeras ¿Qué esperas? Sube las escaleras ficticias Sin saber lo que yo lo que espero, y es para darle una mala noticia En un corto resumen a ti, Jackie Pop consume Bienaventurados son todos los que asumen sus errores Oh, barras Los que están como nosotros, juntos por pecadores Oh, shit Juntos por pecadores Yo, yo, yo Yo estoy en el mar, de pipu coles, en el grado Yo soy pure homeroom, soy tu, pure fam Yo me gusta el ferrari y tú me gusta el renao Yo soy el cazador y tú eres mi renao Es creador de cualquier tono, corporación de puros criminales Antisociales que lanzan las rimas, que rompen las líquen Ya no cometales para arriba, abajo te subes y te bajas Ya apuntas de balas, te saco ventaja, ya en una caja Te quito la vida, pa' ver si tu mente un poco trabaja Para ver quién es más Para ver quién es más capaz Mira Oh 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 Aha Son que referenciaются como renao How awful Tú eres el papá del doble helado, como dicen ustedes, Perry, necio. Necio. Oh. 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 Ah, qué fuertes las palabras. Me encantaba porque quedaban hablando, quedaban hablando en esa época, quedaban hablando después del tema y te tiraban data a base de cómo se trata de sobrevivir en la calle, de qué trata la vida. Necio, necio, abundante, ganas de expresarse el Perry, vos. Sin fantasmeo, puro la creo. Puro la creo, Perry. Es Jardilla. El papá de los helados. Dale suave, calmado. Ay, ay. Perdónen que me sebe tanto, amigo. Es que dije puro la creo, el papá de los helados. O sea, estoy metido. Estoy metido en la jerga, amigo. No, Perry. Dale suave, calmado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Yo soy el cazador. ¿Reigo ahora? Ay, ah, yo. Ah, ufuó por eso. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Si hacemos esa dualidad rap estadounidense-rap venezolano, aparecen unos parecidos. Hardcore, amigo. El chancletazo más chico que te puede llegar a dar tu vieja si te llega a agarrar escuchando esto. A estos delincuentes. Necio, necio. Ahora, si escuchaba a Canservero en esa época, esto incluso de ser antes de Canservero así, asentado bien como artista, el de Vanecimiento para atrás, el Tommy en Cinevadez también le podés llamar. Vos, Perry, furla creo, me gozo, me gozo con estos temas que ustedes me hacen conocer, que a ustedes los remontan a una época en que había menos responsabilidades. Seguramente hoy ya estés pensando en cómo cambiar el adornito del baño, Perry. Ojalá que así sea y que esas sean las preocupaciones de tu día a día. Te mando mi cariño, seguir recomendando mi video. Que esta relación que llevamos me parece que va a ser muy duradera. Te quiero mucho, Perry. Nos vemos en el próximo. Vamos arriba, vamos arriba nosotros, bañate, bañate por favor, Suzuki.